¿Qué onda racita? ¿Cómo están? Volvemos con otro episodio de Dragon Ball Sparking Zero Vamos a continuar con la historia de Goku Acabamos de derrotar al gran Osaru, no tuvimos muchos problemas con esa pelea Pero ahora vamos con la saga de Freezer Vamos a ver cómo nos va con las peleas que tiene esta saga de Goku Ya se lo saben racita, si quieren seguir viendo mis videos Pueden suscribirse, darle like O también seguirme en mi canal de Twitch Donde hacemos en directo, ya estamos jugando Sparking Zero Todos los días en la noche Espero que disfruten el video Más o menos un mes después de la partida del grupo Goku recibe un mensaje de ayuda desde Namekusei Con la ayuda de las semillas del hemitaño de Yajirobe El recuperado Goku aborda la nave espacial que el padre de Bulma creó para él Y partes a Namekusei En la nave Goku sigue entrenando Antes de llegar a Namekusei y lograr superar sus límites Y obtiene un poder mayor aún desconocido Freezer, el emperador del universo Llega a Namekusei Buscando las esferas del dragón El recién recuperado Vegeta también llega con la misma esperanza De obtener las esferas del dragón ¡Suscríbete al dragón! ¡No! 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 Puede que Vegeta haya acabado con los subordinados del emperador Pero Freezer llama a su escuadrón de élite Las fuerzas especiales Ginyu En respuesta a Vegeta salía con Krillin y los demás Pero aún así Su entrenamiento con las fuerzas especiales Enfrentamiento con las fuerzas especiales de Ginyu No es nada fácil Goku llega justo a tiempo Listo para mostrar los resultados de su entrenamiento Bombardeo de lucha de Riku Disculpame pero como vi que no tenía defensa pues que ataque Rompió la regla del anime No ataques cuando están preparando ataques Oigan le doy dos opciones Puedes irse del planeta y volver a su casa O terminar como su amigo ¿Escuchaste eso Barter? Ese tonto tiene suerte contra Riku y de repente ya empieza a lanzar las amenazas Al menos tiene agallas Enseñémosle al idiota bajito porque las fuerzas especiales Ginyu Son los guerreros más fuertes de la galaxia ¡Eso! ¡Ah! 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 Lo que pasa cuando subestimos a las fuerzas especiales Ginyu Salto esta tu casa 4 10 Cuidado 2 2 3 2 2 3 me estoy picando al defenderme pero en su parte técnica especial y dama ya que comparto más energía para una ciudad ¡Suscríbete al canal! Digo, perdón, no Wurtergis No sentí que hiciera absolutamente nada para defenderse Otro logra huir, pero Goku ha demotado con que sé que su entrenamiento ha rendido frutos Se entera por Gohan y los demás que la Cefera es el Dragón Pero antes de poder actuar, Goku detecta a un pedroso Kiki y se dirige al Gran Patriarca Goku le dice a los demás que vayan por la Cefera del Dragón mientras él se prepara para detener al Capitán Ginyu de una vez por todas Ya veo, con que él, su poder de pelea es solo 5.000 Es el Capitán, que no lo engañe, es idiota, es más fuerte que eso Debe poder aumentar su fuerza en pleno combate, a simplemente poder darme cuenta que su verdadero poder de pelea ronda en los 60.000 El Capitán es solo 6.000 ¿6.000? ¡No! ¡Pero es imposible! ¡Ese sujeto solo es un significante señor! No es extraño, puede tener un talento natural O tal de sus habilidades fueron aumentadas con una mutación como nosotros Como sea, no hay duda de que será una batalla interesante Al fin mostraré todo mi poder Vamos a bailar o a pelear Viviéndote Kakarotto Ouch Opa Fallé ¡Es de mala educación! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se le estoy picando a cubrirme! ¡Ginyu, Taitchou! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No se le duen sin dejarla sin hacer todas las dos enocopadas! ¡No se le duen sin dejarla sin dejarla sin hacer nada! ¡Este se le duen sin dejarla sin dejarla sin ser! ¡No sé si después puede dejarla trampa! Tienes un gran esfuerzo de batalla ¡Maldito! ¡Me lo esquivo otra vez! ¡Deja de esquivarme! ¡Mi Kamehameha un ha aumentado por 20! ¡Tienes una fuerza increíble! Sí, creo que me la quedaré ¿A qué te refieres con eso? ¡Change! Cambio ¡Change! De repente el Capitán Guiño comienza a reír Y luego deja escapar un grito ensordecedor Al hacerlo activa una técnica que le permite cambiar su cuerpo con el de Goku Ahora con el control del cuerpo de Goku El Capitán Guiño regresa de una nave con sus subordinados Goku comienza una persecución desesperada que se ve entorpecida por el cuerpo herido del Capitán Guiño Escúchenme, ese no soy yo, es Guiño usando mi cuerpo Los demás llegan y encuentran a Goku luchando contra su propio cuerpo sin que todos lo sepan Vegeta tiene sus propios planes para Guiño, pero primero Al ver que Bircher perió su deseo de pelear, Vegeta acaba con su vida sin piedad Vegeta, ¿por qué? Estaba indefenso Cállate, eres demasiado abundadoso Kakaroto, es matar o morir Luego de encargarse de Bircher, Vegeta comienza a suceder su atención con Guiño Quien se apoderó del cuerpo de Goku Es hora de acabar con esto Idiota, cambio Por favor, que esto funcione Goku se apresura para interceptar la técnica de cambio de cuerpo con Guiño Y logra recuperar su cuerpo en el momento preciso Infeliz, ¿cómo te atreves? Lo arreglaste todo Volví a ser yo ¿Qué demonios está sucediendo? ¿Qué cree que hace Kakaroto? Tengo que cambiar con otro cuerpo, y rápido Ah, hijo, tengo que cambiar con Vegeta Mala traducción El tuyo servirá, Vegeta Es todo o nada Goku, quien ya sospechaba el plan de Guiño Le arzó una rana entre el capitán y Vegeta ¿Pero qué diablos? Tío, este estuvo cerca Frustrado, el capitán Guiño ahora está atrapado dentro de una rana y Goku está salvado Goku, después entra a una máquina de rehabilitación para recuperarse Sin embargo, puede sentir a Vegeta y los demás luchando cerca ¡Prepárate! Mientras tanto, Vegeta y los demás sienten un poder inmerso que proviene de su oponente Uno que excede el suyo Mientras se maravilla con la fuerza de Freezer El tratamiento de Goku termina y este se recupera por completo Intenten aguantar un poco más, ya voy muchachos Cuando Goku llega a la batalla Vegeta está a instantes de morir a manos de Freezer Te lo ruego, por favor derrótalo por mí Por el orgullo de nuestra raza Tienes que derrotarlo Debe morir a manos de un Saiyajin Y así la batalla entre Goku y Freezer comienza Para que alguien como tú ruegue, imagina lo difícil que debe haber sido Puede que te odiaría cuando estabas vivo Pero siempre respete tu orgullo Y ahora es momento de que lo compartas De que esté orgulloso de mí Soy un Saiyajin criado en el planeta Tierra Y en el nombre de todos los Saiyajines a los que has hecho sufrir Por ellos Por ellos y por los habitantes de Namekuseyi Te derrotaré Me encantaría ver que lo intentes Vean, tenemos que salir de aquí Solo seremos una estorba No te mueras papá Dale su merecido a Freezer No entendí que hice No había sentido tanta emoción por una batalla Tengo tanta ganas de matar No le di verdad Increíble Ahora sí le di Impresionante Si uno quiere aquí Será eso Ouch 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 ah no puedo creer que no puedo hacer nada jajaja, el poder de la cola no puedo hacerle ninguno como 15 Kamehamehas intenté y ninguno le pude dar después de un increíblemente poderoso Freezer derrotar a Goku Freezer se roba las esferas del dragón y pide su deseo su nombre retumba por todo el universo y cada criatura llega a reconocerlo como su emperador inmortal jaja, la caridad de Freezer jajaja, el botón de defensa no existe en este juego jajaja, el botón de defensa no existe en este juego jajaja, ap определirá jajaja, el oro debe ser 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 Ay, no puedo, neto, no puedo Ahorita los dioses del poderoso Kayosama del juego, otro Bang No puedo, no puedo defenderme, no puedo defenderme Ahí está, siempre me lanza y me hace ataque Ok, voy a tener que spamear esa, no le veo otra No le veo otra forma Ahorita los dioses del juego Ahí está, ese es mi plan Spamear esa técnica Porque no le veo de otro Ok, no quiero hacer esto Eh, por favor, quiero spamear la técnica que dije que quiero spamear Gracias Vamos, flasal kamehameha Buena Boku a un chico can de mojito de lo que no de los dioses Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No Hace una remetida No Niña, que puedo detenerlo No No Opa Niña, que puedo detenerlo Goku logra derrotar a Freezer por muy poco En cuanto toca el suelo, Goku y los demás los saludan y dan la bienvenida Volvamos a casa Por suerte mi cápsula espacial debería poder llevarnos en unos 6 días Olvidé que Bulma también estaba aquí Vamos, Kevin Con esa expresión pensé que a Freezer había regresado Confía en mi, Freezer no se compara con Bulma enojada Amé a reír mi cuerpo que es mal estado Ay, muchas trajeras, espérate que explote el planeta ¿Cómo es que sabes del Gran Patearca? Pero, en el planeta, todos los que se han convertido en el planeta Ahora que, molestos con ustedes, esperas el dragón de la tierra para revivirlo Y cuando regresemos me gustaría hablar con Kaisama Sobre darle otra oportunidad a Vegeta Le hice una promesa Los 5 bolitos victoriosos a su hogar la tierra ¿Y luego qué? No entiendo O sea que aquí debió pasar otra cosa No entendí que debió haber pasado Impresionante que no te pueda dar ni un solo fucking golpe No puedo creerlo Impresionante Impresionante ¡Gracias por ver el video! 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 Lo mató en un segundo como si no fuera nada, 85 por ciento, 90 por ciento. Freezer, te he estado esperando todo este tiempo para que quiero derrotarte cuando tengas tu máximo poder, así ninguno podrá reprocharse nada, sé que lo quieres lo mismo, te mueres de ver lo que eres capaz con el 100 por ciento de tu poder, si no ya hubieras acabado con el planeta. A ver si no me rompe el super ataque, y me lo rompió. Ah, con madre. O sea, me estoy defendiendo y no puedo defenderle, me estoy defendiendo y no puedo defenderle. A ver si no me rompió el super ataque. A ver si no me rompió el super ataque. A ver si no me rompió el super ataque. Ok, dije, si no puedo defenderlo Lo voy a escapar, y no pude Voy a tener que ir derrotando de la misma forma Ay, ahora sí te defiendes Ahora sí te defiendes, hermoso Ay, ahora sí te defiendes Como quiera me llegaron los No puede ser Esas cosas me traquean, ¿qué puedo hacer? No tengo de otro más que hacer esto Pero con manera que te defendieras Existe la palabra defenderse Increíble El botón RB, yo creo que no existe No funciona en mi control Porque no estoy defiendes No funciona en mi control No funciona en mi control Ya me enojé Ya me enojé Estoy equivocando el botón Oh, Dios Oh, Dios Yo creo que no le puedo dar un solo Ahí está, ya lo maté Dios Oh, Dios A taste of victory One ten match Increíble logro Qué ironía El ganador no pierde todo Y el derrotado escapa Odio regolarme Pero esto es una lección Sobre la virtud de la misericordia Solo favorece a tus amigos Enemigos Ya veremos Soy el señor Freezer El ser más poderoso del universo Por eso Por eso Tienes que morir a mi mano Idiota Luego de una lucha desesperada Goku derrota a Freezer Intenta escaparte Los restos de Namekusei Pero la nave que encuentra Es inservible Por suerte para él Ve una de las cápsulas De las fuerzas especiales Ginyu Y logra escapar del planeta No me conseguí por muy poco Sin embargo La cápsula no se dirige Al planeta Tierra Sino al planeta Yadra Donde Goku aprende Una nueva técnica Arco de Cell Y androides Pero bueno El capítulo 3 Lo vamos a dejar Para Yo creo que Eh Ok Yo creo que Este se lo estaré subiendo Jueves Espero Que sea jueves El día de hoy Entonces Para mañana viernes Estaré subiéndoles Este Yo creo que El capítulo 3 Pero bueno Ya veremos Depende también Del tiempo Este Como quieran Déjenme en los comentarios A ver si alguien está viendo Y vamos a continuar Con la historia De De Goku Este Y después Díganme Que historia Quiere que continúe Después de la de Goku Este O a que me salto Yo creo que Lo ideal sería Saltarme la de Vegeta Pero me llaman la atención De Goku Goku Black Este Pero bueno Por ahí Coméntenme En la En la casa de comentarios Recuerden que pueden Este Ir en Ir a mi canal de Twitch Mi canal de Twitch Arroba Michael B98 Ahí Como quieran Les voy a dejar el link En la descripción Este Voy a estar jugando Este juego en vivo Y Ya si por ahí Quieren Quieren Espoilearse Veraderos capítulos Pero bueno Este Si no como quieran Voy a tratar de subirles Por aquí El Las El gameplay Pero bueno Muchas gracias por estar aquí Un ratillo En el stream Para la gente que está aquí En el stream Este Y Para la gente que está oyendo Esto en YouTube Este Un saludo para todos Buenas Buenas noches